Vamos a charlar de esto que tiene que ver con uno de los principales debates del momento, cómo queda todo después de los anuncios del nuevo gabinete. Ayer a las 4 de la tarde finalmente anunciaron y juraron los nuevos ministros todo el nuevo gabinete y también comenzó la batalla por las interpretaciones de qué queda después de estos anuncios y de estas juras. Ya veníamos atravesando lo que era la pelea por la interpretación de los resultados electorales, obviamente cómo quedó la disposición de fuerzas en cada uno de los distritos y más en general a nivel nacional y a esto se suma la crisis abierta después de ese cuestionamiento, la puesta también a disposición de las renuncias de un sector del gabinete y lo que terminó conformándose en este nuevo armado con esta nueva conformación del gabinete y obviamente alrededor de eso también hay una pelea por las interpretaciones, los distintos actores fundamentalmente de la coalición gobernante, también en la oposición hay lecturas interesadas de qué es lo que pasó y cómo quedó finalmente. Finalmente, bueno, quienes asumieron ayer, repasamos, Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete, Santiago Cafiero pasó de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Aníbal Fernández en Seguridad, Julián Domínguez en Agricultura y Ganadería y Pesca y Jaime Persic en Educación, Daniel Filmos quedó al frente de Ciencia, Tecnología e Innovación y además Juan Ross se hizo cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa. Decíamos entonces la pelea por las interpretaciones, hay un sector fundamentalmente empujado por también las usinas de la oposición que han intentado plantear casi la victoria total sin limitaciones, sin limitantes de Cristina Kirchner en estas designaciones, buscando también apelar al recurso de la polarización, intentando mostrar también con esa carga moral que en general las usinas de la oposición están acostumbrados a hacer, que es, bueno, Cristina y el cristinismo, el kirchnerismo más duro, obsesionado con el poder, ganó toda la pulseada y del otro lado hay una oposición republicana más racional, buscando mostrar esa contradicción, esa composición de fuerzas entre los dos sectores. Otra lectura que busca mejorar la visión con la cual se queda el albertismo de esta nueva composición del gabinete, intentando dejarlo mejor parado de lo que quedó el albertismo en la distribución de fuerzas respecto de esta conformación del gabinete. Y también hay una lectura que pone el énfasis en la conquista de lo que fue la unidad, o sea, en última instancia estos cambios de gabinete tienen, más allá de las idas y vueltas, de la crisis abierta que plantearon, resulta en un resultado positivo para la coalición de gobierno porque se sostuvo la unidad del frente de todos, que es lo que más importa. O sea, ahí la pregunta respecto de esta última interpretación es la unidad en función de qué, o sea, la unidad para qué, que es lo bueno de haber sostenido la unidad del frente de todos en estos términos y con estas incorporaciones que ahora vamos a ver más en detenimiento. Me parece de conjunto tomando estas visiones hay que incorporar una más que tiene que ver con una visión de la peronización del gabinete y fundamentalmente también de lo que implica eso como giro a derecha, al menos en lo que son las principales figuras que quedaron ahí incorporándose al gabinete de ministros del gobierno del frente de todos. Hay que ver todavía cómo se traduce esto en hoja de ruta para el oficialismo. Hoy recién empezamos a ver los primeros anuncios, las primeras medidas, ya salió la cancha Bisotti junto con Juan Manzur, planteando una serie de medidas que ahí intercambiábamos antes, incluso con algunos gestos hacia el sector que venía exigiendo más apertura, o sea, rápidamente fueron a medidas de ese tipo, pero resta ver mucho todavía de cuál va a ser la hoja de ruta de las medidas que incorpore este gabinete para uno de los objetivos que tiene planteado, que es recuperar algo de lo que le fue esquivo al oficialismo en las elecciones del 12 de septiembre. Hay en este terreno también, respecto de cuál es el objetivo de este nuevo gabinete, también distintas visiones. Algunos ponen el énfasis, como Carlos Pagni, que hacía un editorial ayer en su programa, del objetivo exclusivamente electoral de este gabinete y otras visiones que plantean también el carácter preventivo que tiene al poner personas y personajes y personalidades políticas con más peso, con más tradición, con lo que el oficialismo llama más volumen político para dar cuenta de una situación que en Argentina empieza a expresar elementos de crisis económica, de crisis social. Entonces, si eso tiene que ver también con ir preparando un poco ese terreno. En el mundo, por ejemplo, de Twitter, de lo que es la opinión pública más politizada, se vio mucho desde el viernes, cuando anunciaron el nuevo gabinete, se vio mucho esta idea de que finalmente un sector del Frente de Todos, con Cristina al frente, venía a hacerse cargo de la cuestión, venía a poner orden, digamos, y lo veían como un valor positivo a este elemento. Como finalmente vamos a poner, a trabajar la maquinaria del peronismo y recuperar algo de lo que perdimos en la elección del 12 de septiembre. Es a su forma, este pensamiento me parece que echa luz también sobre la visión que tiene un sector de esta opinión pública alrededor del Frente de Todos, respecto de qué es este peronismo que vino. Y en última instancia también es una toma de posiciones sobre las posibles derivaciones que puede tener un gabinete de este tipo, porque primero hay que tener en cuenta, digamos, que es gente que tiene una experiencia, tiene una trayectoria, ya se sabe cómo ha jugado en otros momentos de la historia nacional, reciente incluso. Entonces, es difícil hacerse el distraído, digamos, de lo que implica un Mansur, de lo que implica un Aníbal Fernández, de lo que implica un Julián Domínguez. Y acá aparece de vuelta la lógica, digamos, del malmenorismo. O sea, ahí se vuelve a explicar cómo, bueno, ante la posibilidad del avance de la oposición republicana, de la oposición de Juntos, incluso de la avanzada de sectores de la derecha más radical, bueno, esto es lo que hay. O sea, con esto tenemos que enfrentar a esa posibilidad de que vuelva Juntos y destruya la Argentina. Es un poco el discurso, bueno, ayer Alberto Fernández lo volvió a presentar a esa idea. O sea, ahora tenemos que salir a pelear con esto porque del otro lado está ese mal mayor que no queremos que regrese. Bueno, el problema es qué implicancias tiene esa reflexión, ese pensamiento y a qué estás habilitando al poner al frente de tu dispositivo para volver a intentar ganar la elección a gente como la que están designando en lo que es, insisto, un claro giro a derecha del gabinete. Me parece que ahí no hay muchas dificultades para interpretar ese elemento. Entonces, ahí aparecen algunas preguntas. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, a un Juan Manzur desde sectores de la coalición oficialista? ¿Fueron banderas de coyuntura, por ejemplo, las que levantaron sectores del oficialismo cuando la María Verde se puso con muchísima fuerza en las calles? O sea, era una bandera que estaba bien levantada en ese momento y que ahora hay que jugar de callado porque tenemos un Manzur adelante. O cómo juega también un Julián Domínguez que tiene profundos lazos de contacto, de comunicación con sectores de las patronales agrarias. Y por último, una pregunta que también tiene que ver con el pasado reciente, decía antes, que es qué implica un Alberto Fernández en el gabinete. O sea, Alberto Fernández se había ido en parte a Río Turbio, a yacimientos de Río Turbio, un poco despegado del centro de la política, pero ahora vuelve al centro del gabinete a hacerse cargo del Ministerio de Seguridad. Y arrancó con definiciones típicamente anibalistas en sus primeras declaraciones públicas y decía lo siguiente, lo escuchamos sobre el problema de las fuerzas de seguridad. Soy muy ambicioso de la Policía Federal. Las otras fuerzas, en el caso de Gendarmería y Prefectura, los que se los acabo de contar, tienen historia propia que hay que fortalecerla y que los conozco a sus titulares. Ahí está, Aníbal Fernández. El problema de las fuerzas de seguridad, las cúpulas, que conoce al sector que está adelante de la cúpula y, por otro lado, la definición de la historia, sobre todo de Gendarmería. Fuerzas de seguridad con una historia que hay que respetar y que hay que apoyarse desde ahí, decía Aníbal Fernández. Nada más y nada menos la Gendarmería que estuvo al frente y es responsable del asesinato de Facundo Castro también y de, perdón, de Facundo Castro, estaba planteando el problema de la Gendarmería también en el sur y la responsabilidad de Patricia Burrich. Nos queda entonces la duda o hay que dar espacio a la duda de lo que significan estas designaciones con Aníbal Fernández al frente. Entonces, la pregunta, ¿cómo va a responder este peronismo si lo que sigue vigente, si lo que sigue planteando es una mayor tensión entre la crisis social y la crisis económica que tenemos por delante? Ahí hay una experiencia hecha. La militancia obrera y popular, por ejemplo, en los combativos años 2001-2002, tiene una memoria bastante concreta de lo que implicó Aníbal Fernández, que en su momento fue secretario general de la Presidencia. Cuando Felipe Solá era gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández estaba al frente de la Secretaría General de la Presidencia y en su momento hizo definiciones, primero que tuvo que ver con operativos importantes como el operativo del Puente Porredón. Estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en ese momento y desde ese punto de vista también es raro pensar que con un Aníbal Fernández se viene a oxigenar el gabinete de ministros del Frente de Todos para hacer y responder al llamado o al mensaje que dieron las urnas. No quedaban dudas tampoco para este sector de la militancia obrera popular de aquellos años, de aquellos combativos años 2001-2002 del objetivo de Aníbal Fernández porque él incluso se encargaba de clarificarlo en la prensa. Lo escuchamos. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Vida Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos hace bien. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma y hostilidades. Ahí está Aníbal Fernández hablando respecto de las movilizaciones del Puente Porredón que terminaron con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, poniendo también esta impronta de fuerte macartismo en sus declaraciones, planteando el objetivo de un plan de lucha casi como una cuestión desestabilizadora. Entonces, viendo estas declaraciones de Aníbal Fernández también da a pensar cómo es esta consideración que tienen sectores del peronismo, sectores del frente de todos, donde la reivindicación de los sectores populares, de los de abajo, viene bien cuando todo queda más o menos en los marcos de normalidad, cuando nada saca los pies del plato, cuando hay alguna expresión de bronca más generalizada, o cuando eso se traduce incluso a una expresión de bronca callejera, aparece en este tipo de definiciones, este tipo de ubicaciones donde Fernández directamente estigmatiza a los sectores que en ese momento habían salido a pelear. Es decir, cuando se rompe esa normalidad, esa estructura, aparece en este tipo de declaraciones como la que escuchábamos recién de Aníbal Fernández. No es un problema tampoco de la persona, digamos, exclusivamente de Aníbal Fernández, es un problema del dispositivo de gobernabilidad al que está yendo el oficialismo en este momento. Y sería bueno también escuchar en este marco a los referentes de los movimientos sociales actuales, a ver qué opinión tienen sobre estas designaciones al momento. No se ha escuchado mucho, más bien hay un sector que desde el viernes pasado está un poco llamado el silencio, también sucedió lo mismo con una de las principales candidaturas del Frente de Todos, de los principales distritos, por ejemplo, Santoro, Leandro Santoro, aprovechó después de la campaña electoral, está con unos días de descanso, de vacaciones parece, no hay grandes pronunciamientos respecto de estas nuevas designaciones y quizás marca un poco también en qué lugar, en qué ubicación quedó este sector que decía hablar en nombre del progresismo dentro del Frente de Todos. Si la situación plantea entonces como perspectiva la agudización de elementos de crisis social, económica y los cambios de gabinete tienen elementos de este tipo, elementos de tipo preventivo, hay que ser muy claros respecto de qué es este volumen político que el oficialismo está intentando reivindicar y que está lejos de ser el tipo de volumen político que se necesita para resolver los problemas que hay que resolver desde el punto de vista de las mayorías trabajadoras y también recordar y acordarnos y tener muy presente que a estos sujetos, a estos personajes como Aníbal Fernández siempre los tuvimos en la vereda de Enfrente. ¡Gracias!